Me mostró lo que sabía Se paró el alcohol en el mar de la sangría Cuando prendía la luz, se encendían mis días No sé por qué sigo extrañando esa mirada tan fría Doy tanta pena que mi condena es mi vida No por el hecho de existir, sino por derecho a suicida De tratar los bombos vacíos, las cajas mal paridas Y los tempos que entretengo con mis malditas movidas Lo que quieran, lo voy a entregar, educado El que lo quiera que me pida, o si no, para el costado No me voy a cansar de escupir pareado, cual soldados En Filita e India lidian antes de ser fusilados Lo entienden o no lo entienden mi hermano Cualquiera de las dos depende en el mensaje que en tu mente mano Tómenlo como la dulce brujería del gitano O la amarga soledad del vicioso sin su habano Estamos hechos para pensar siempre de antemano Y que grandes ideas se compriman en sueños livianos También digamos que este suelo no es terreno llano Y que lo malo va a ser malo, solo si lo hace el villano La traición puede llegar de todos lados Y no se extrañen, ya que no es cosa rara Y parece falso amigo que quiso arrancar mis dedos Se lo entrego pa' que sienta sus yemas mucho más claras Gracias por ver el video